¿Qué se siente no poder entrar a ver el partido de Vélez por Copa Libertadores? Una cosa inexplicable, un bajón, para que esté tranquilo y apoye al equipo de casa. Yo estoy acá porque voy a buscar a mi hijo que juega infantil, y llega al micro allá acá de la Villa Olímpica, si no... ¿Dónde lo van a ver el partido? En casa, yo vivo acá en el cuadro, en casa. En casa, estoy acá porque estaría bien entrado, pero bueno, las malas decisiones y cosas políticas, cosas raras que hay, no poder toda esta gente disfrutar de un partido que allá no se agredieron a nosotros. Nos agredieron a nosotros y nosotros tenemos que pagar por ellos y no pudimos ser, que no somos gente toda de fútbol, no pudimos entrar a nuestro estadio a ver a nuestro equipo. Es una pena, pero bueno, son los curros que hay en la política que maneja todo el fútbol y todo. Muchas gracias, ¿eh?